Hola, qué tal amigos, qué alegría saludarles nuevamente aquí en nuestro Pan Cotidiano. Su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida, esperando que la paz del cielo llene tu corazón, que el Todopoderoso pueda iluminar tu vida y mi vida y así podamos hoy ser edificados en la bendita palabra de nuestro Dios. Quédate con nosotros. Padre celestial, en este momento te agradecemos por todas tus bondades y cuidados. Gracias Señor por tu misericordia infinita. Gracias Padre bendito porque podemos confiar en tu gran amor. Quédate Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento las personas debieran ser educadas para escudriñar las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5 versículo 39. El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios está guiando a un pueblo y no a un individuo aquí y otro allí. Mirad pues como oís. Es la amonestación de Cristo. Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Y de nuevo se nos dice mirad lo que oís. Examinadlo todo. No creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Una persona puede oír y aceptar toda la verdad y sin embargo puede no saber nada en cuanto a la piedad personal y a la verdadera religión de la experiencia. Puede explicar los caminos de la salvación a otros y sin embargo el mismo estar perdido. Un hombre que había estado practicando la maldad y que todavía la practicaba me preguntó ¿por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia? Le contesté Cristo está trayendo constantemente las almas hacia él y está iluminando sus caminos con su propia luz. Al que busca la salvación no se le permite leer el carácter del que le enseña. Si él mismo es sincero, si es atraído hacia Dios y cree en él y confiesa sus pecados, será aceptado. En el tiempo de los reformadores, algunos manifestaban temor por la influencia que podrían ejercer en la iglesia, los que estaban en error y por esta razón se elaboraron férreos reglamentos para que la gente común no pudiera leer e interpretar las escrituras. De este modo, la iglesia adoptó la tiranía contra toda disidencia. Nunca debiéramos permitir que prevalezca la idea de que sólo unos pocos privilegiados disponen de un conocimiento de las escrituras y que todos deben acudir a ellos, uno u otro pastor favorito, como autoridad para sus doctrinas. Se debe educar al fiel a investigar las escrituras por sí mismo, a que se atreva a pensar por sí mismo, a que tome la biblia como su libro guía, su norma de fe, aunque la herejía pueda erguir agudazmente su cabeza e insultar la verdad con ideas pervertidas. Falsas interpretaciones y tergiversaciones de las escrituras, los reformadores no aplicaron ningún mecanismo destinado a suprimir la libertad religiosa. La iglesia siempre debiera recordar que no debe adjudicar a falibles mortales la infalible sabiduría del Dios único. Deseamos que cada alma tenga un evangelio puro y que sienta la necesidad de indagar las escrituras por sí misma, conocer lo que dijo la voz del Eterno y unir con el gran corazón del amor infinito. Que todo Atalaya esté en su puesto como fiel sentinela y tenga los ojos bien puestos para discernir los peligros que se ciernen sobre la iglesia y entonces aquellos que sean intrépidos como Caleb darán el sonido de advertencia. Carta 12, año 1890. Padre celestial, cuán revelador es este pasaje. Gracias, Señor, por mostrarnos de una manera clara, directa, que debemos ser como los vereanos. Que debemos aprender, oh Dios eterno, a escudriñar, a descubrir la verdad a través, Señor, de los ojos de tu Espíritu Santo. Haznos humildes, sencillos, sensibles a tu voz. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová agarra esplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!